Por otra parte, Luis Fernando Pérez, ex viceministro de Educación Superior, fue designado como nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali en reunión de junta directiva. La Cámara de Comercio de Cali informó que después de llevar a cabo un proceso de selección amplio, participativo e incluyente, el cual estuvo acompañado por la firma Casa Talentos Top Management y en el que participaron 36 candidatos, designó por unanimidad a Luis Fernando Pérez como presidente ejecutivo de la entidad, quien asumirá el cargo a partir del 22 de noviembre del 2021. Luis Fernando Pérez es psicólogo de la Universidad Javeriana, cuenta con un MBA de doble titulación en la Universidad de Icesi y la Universidad de Tulane, así como una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Se ha desempeñado como gerente de proyectos de educación, gobernabilidad y desarrollo de capacidades con enfoque en Colombia y la región andina en la Fundación Ford. Recientemente ejerció como viceministro de Educación Superior y miembro de las juntas directivas del Consejo Nacional de Competitividad, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Universidad Nacional, la de Antioquia, la del Valle, ICTEX, Colciencias y la Corporación Manos Visibles. Mientras Luis Fernando Pérez recibe el cargo, ha sido designada como presidenta encargada de la Cámara de Comercio, la secretaria general, Clara Inés Cabal.